¡Cuidado con Madrid! Seguro que habrá mujeres y tú eres muy tonto. Vamos, vamos. Para mí no hay más mujer que tú, te lo aseguro. Lo sabes muy bien. ¿Qué es este bebé? Este es mi hijo. Ah, muy bien. Mucho gusto. En el estado. Felicidades, señora. Gracias. Es un hermano, lo confío. No lo dejes de solo. Y si quieres ir al lavabo, llamas a este señor. Vamos, descuídese. No vamos. No te asomes a la ventanilla, ¿eh? No, mamá, no. Y no salgas por la noche, que puedes coger frío a la garganta. Está bien. Adiós. 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 Cuídate, hijo. Cuídate mucho. Y durante el viaje, haz caso en todo del revisor. Sí, mamá. El billete. Mira a ver si lo tienes. Sí, lo tengo. Lo tengo. Adiós. Adiós. Llama esta noche. Te estaremos esperando. Sí. Adiós. 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 Adiós.